Esto es Emparejados Así es, estamos de regreso con más de Adana y Evo por Exa 96.9 FM y es tiempo de Emparejados con nuestra queridísima Eva Herbert quien viene a psicoterapiarnos que viene a hablarnos de cómo podemos tener relaciones más saludables cómo podemos sanar No, no, pero el tema del día de hoy es la asertividad Pero antes de iniciar, queremos que sepa que Eva Herbert es psicóloga clínica de Magister en Estudios de la Mujer apasionada en la feminidad que quiere cambiar al mundo Ese Master in Gerard es apelísimo No enganchada Es un Master in Gerard prestigiosísimo Así es Es fundadora de Beauty Value la primera plataforma profesional de autoestima para mujeres de Latinoamérica Buenas tardes, Eva Buenas tardes, ¿cómo están? Bien ¿Y tú cómo estás? Super sweetie Genial Necesito Yo sé que no tiene que ver con el tema de la asertividad pero necesito darme una vueltita por Beauty Value Porque ayer me di cuenta Eva, mira, realmente yo creo que cuando llegas tú le pasas tu número de cuenta a Dana y que te deposite porque ella viene a hacer una consulta en vivo No, pero es imposible hacer terapia en radio O sea, tú eres tan indeseable, men Tan indeseable Chicos, vamos a hablar de asertividad del día de hoy Vamos a hablar de asertividad Bueno Vamos a ponerla en práctica Yo le dije que indeseable de manera asertiva No No hay forma asertiva de decir indeseable utilizando esa etiqueta Está bien Toma Tú eres difícil de tolerar De hecho, vamos a aprender la fórmula para Vamos Hablar de forma asertiva Partimos de Ajá Ok Vamos a partir justamente No, 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 eso mismo Partimos de ¿Qué es la asertividad? Vamos a A poner el marco teórico del tema Bueno, la asertividad es una habilidad social Que nosotros aprendemos Cuando hablamos de habilidad Vamos a entender que es algo que se aprende Como amasar un pan Tú lo vas a hacer la primera vez Probablemente no te va a quedar bien Requiere de práctica Para poder ir perfeccionando la técnica Lo mismo implica la asertividad Es una habilidad que nos permite a nosotros Poder expresar nuestros sentimientos Opiniones Creencias Opiniones Eh, ya dije opiniones Pero si son muchas opiniones no importa Exacto Sin Y respetar a la otra persona Es decir Exijo mi derecho Y también puedo ser Respetado en el proceso Respetando a la otra persona Ok Eso es la asertividad Listo Entonces ¿En qué escenario nosotros lo utilizamos? ¿En todo? ¿En nuestra vida? En todo Idiota Va a depender, ¿no? A ver ¿Cómo tú le decís idiota a una persona de manera asertiva? No lo decimos Ah, ok Podemos decirle a alguien Cómo nos hace sentir Y eso es diferente Ahorita vamos a aprender la fórmula asertiva Para comunicar cosas que queremos decir Me gusta Sería interesante Sería interesante que Ángelie haga eso con él y ahorita Exacto A ver cómo ella lo puede ser asertivamente lo que siente por él Exacto Y empezamos a hacer el entrenamiento en habilidades sociales Que es parte de cómo aprender a ser asertivo Me gusta Entonces Hay diferentes formas de comunicarnos Está la comunicación agresiva La pasiva La asertiva Que es a la que todos deberíamos apuntar Y la pasivo-agresiva Entonces Nosotros podemos comunicarnos de diferentes maneras En diferentes escenarios Por ejemplo Yo puedo ser pasiva En mi relación laboral Es decir En mi trabajo Yo no digo nada Pero con mis amigos Soy asertiva Y con mi pareja Soy agresiva O sea Utilizo ese estilo de comunicación Va a depender de La confianza La historia Personal que tenemos con la otra persona La forma en la que resolvemos los conflictos Es decir No necesariamente Alguien que es asertivo Es asertivo en todos sus escenarios O quien es agresivo Lo es en todas las áreas de su vida Entonces Para poder ser asertivos Vamos a aprender una fórmula El día de hoy A mí me gusta enseñársela de forma gráfica a mis pacientes Que es como si fuese una hamburguesa Para poder comunicarnos asertivamente El primer pan Se refiere a Describir los hechos Tal cual sucedieron Si yo quiero decirte Algo que me dolió Que me hizo sentir mal Quiero expresar mi opinión En cualquiera de los escenarios Pues entonces yo describo Tal cual lo que sucedió Sin ningún juicio De la forma más sencilla posible ¿Ok? Sin señalar a la otra persona Luego de esto Vendría la carne Lo jugoso Lo importante Que es mi opinión Mis emociones Como esa situación Me hizo sentir a mí Nuevamente Sin señalar a la otra persona Haciéndole saber solamente Que lo que sucedió A mí me hace sentir De tal forma ¿Ok? Acá no utilizamos adjetivos calificativos Ni etiquetas Porque eso es agresivo Luego pasaríamos a los vegetales Que es lo que yo propongo En una próxima oportunidad Que me gustaría Que fuera la solución Es decir ¿Cómo solventamos Esto que está pasando? Y el último pan Y el último pan Que sería la recompensa O la consecuencia Si hacemos lo que yo propongo Entonces Sería algo como Por ejemplo Imagínate que Tú le dices Idiota A Elliot Exacto Pero no es un insulto Es una descripción O sea Es un adjetivo calificativo Bueno vamos a otro ejemplo Que quizás no sea relacionado Con la realidad Imbécil Vamos a suponer Que yo Haciéndose esa pequeña acotación Y yo sé que tú no lo sabes Muchos de los oyentes No Elliot y yo Tenemos una amistad De hace ya demasiados años O sea Yo conozco a Elliot Desde cuando él parecía Una salamandra Antes de que él se convirtiera En el En el papucho De la voz de Elliot Y tenemos una amistad Muy cercana Desde hace muchísimos años Entonces Tenemos la confianza Absoluta De decirnos muchas cosas Nunca se lo digo Pero Ella sí lo expresa Exacto Con cariño Válido Totalmente Ok Entonces Vamos a hacer otro ejemplo Imagínate que Yo Estoy hablando con Cacaíto Y Cacaíto me levanta la voz ¿Sí? Ok Y a mí eso me ofende Porque Bueno Yo en mi historia personal He entendido que hay un tono de voz Para comunicarnos Entonces Lo primero que voy a hacer Es describir los hechos Tal cual sucedieron Cacaíto Ayer en la tarde A las 4 Cuando estábamos parados en la puerta Tú me dijiste X En un tono de voz Elevado Esa es una descripción Tal cual Lo que sucedió Objetiva Luego Eso me hizo sentir Molesta Me hizo sentir incómoda Ahí estoy poniendo Cómo me hizo sentir Luego los vegetales ¿No? Vendría En una próxima oportunidad Yo te agradecería Que porfis Bajes el tono de voz Cuando te refieras a mí Por la forma en la que eso me hace sentir Le estoy diciendo Cómo quiero que se Comporte conmigo Y por último La consecuencia Y así vamos a tratar de mantener La armonía en la cabina La armonía en la cabina Guau Qué lindo Muy lindo Ahora tengo dos preguntas Respecto al ejemplo La primera ¿Hay que esperar a otro momento Para poder comunicar Esta hamburguesa? Esta fórmula? Eso que planteas es Idóneo ¿No? Hay que tener en cuenta Varios aspectos Al momento de comunicarnos Ok El momento de hacerlo Es decir Es el momento apropiado Es decir Yo no le puedo comunicar Esto a Cacaito Frente a todos ustedes Yo tendría que Ir a un espacio Donde él esté Y yo también Cuando las emociones Estén ya más calmadas Es decir Si Cacaito está molesto En este momento No es el momento más apropiado Para hacérselo saber Si yo sigo molesta Tampoco es el momento apropiado Para hacérselo saber Al menos que ya yo tenga La asertividad Súper entrenada De lo contrario Recomendaría que Bajen las aguas Para poder Comunicar Ok Y por ejemplo Muchas personas No tienen la capacidad De conversarlo Frente a frente Y deciden hacerlo A través de un medio social Ya sea Whatsapp Telegram Instagram Facebook ¿Eso es recomendable? No Necesariamente ¿Por qué? Porque Cuando Nosotros hablamos Vía Whatsapp Vía redes sociales Computadora El medio que sea No estamos utilizando La expresión No tenemos el espacio De la expresión El tono El volumen La intención Y recordemos que La comunicación Es 90% No verbal Y 10% Verbal Es decir Si yo te digo Ay yo te quiero Con esta cara Tú no me vas a creer No es una mentira Suena raro Pero porque Yo te dije eso Esa es la palabra Que usé Pero mis expresiones Faciales Te dan a entender A ti Que no te estoy diciendo Que te quiero No y además Que cuando estamos Escribiendo Por Whatsapp O por cualquier otra Vía O un correo electrónico Esas palabras No tienen tono Y en muchas ocasiones Nosotros lo leemos De acuerdo a como Nosotros nos sentimos O como nosotros Interpretamos Que es La supuesta intención Que le dimos A lo que nos están diciendo Y puede que no Lo estén diciendo Con completa honestidad Con cariño Y nosotros Oye seguramente Se fue por esto Y por lo otro Porque no tienen tono Entonces nosotros Lo interpretamos Como nosotros Entendamos No como lo que El otro quiere decir Realmente Exactamente Entonces si tú Quieres comunicarlo Por el teléfono Puedes usar una nota de voz Por ejemplo Es mucho más efectivo Donde te podría Escuchar la persona Si no tienes la oportunidad De hacerlo Verbalmente Y en el mismo lugar Siempre recomiendo La conversación Cara a cara Pero hay lugares Y momentos Y personas Con las que no Se puede dar Este proceso Entonces recurrimos A las notas de voz 809-368-0969 Es nuestro número En cabina 809-368-0969 Y el WhatsApp De EXA Es el 829-520-8201 Estamos hablando Con Eva Herbert Psicóloga clínica Sobre la asertividad Exactamente Entonces Hablabas que La comunicación Es asertiva Pero que también Hay otro tipo De comunicaciones O sea La pasiva Y la pasivo-agresiva Y la agresiva Y la agresiva Son tres más Sí Danos un ejemplo De cada una Porque a lo mejor Tú dices No, pero que yo Yo soy súper asertivo Yo digo las cosas Súper claro Y es mentira del caray Por ejemplo Imagínate que Yo le quiero decir Cacaíto es mi ejemplo Sí Feliz Ok Imagínate que Cacaíto es mi pareja Potencialmente ¿No? Y Yo le quiero decir a él Que no me gusta Que me levante El tono de voz Ok Entonces Yo le puedo decir Asertivamente Como le dije hace rato Ya sabemos Cómo es la fórmula asertiva Ajá Y De forma agresiva Yo le diría como No me levantes El tono de voz Te estoy diciendo Eso es agresivo Ah, eso yo lo he hecho incluso Ok Eso es agresivo Porque tú Tienes que decirle ¿Cómo así, men? Ok Eso es agresivo Eso es agresivo de nuevo Pasivo-agresivo Sería algo como Claro a tu ex No le hablabas así ¡Ay! Era que nos gusta Taras Y Pasivo-agresivo Sería Ok Y asumir Y otra cosa Yo creo que yo soy Muy pasivo-agresivo Ah, ¿cómo qué? ¿Está bien? ¿Qué pasa? Eso es pasivo Eso es pasivo Sí Pero Entonces es negativa La comunicación pasiva Sí Siempre Todos los tres estilos De comunicación Que acabo de mencionar Son inadecuados Porque al final Pasivo-agresivo Sería si él dice Ah, ok Y después dice Yo te agarro una bajadita Tú va a ver Eso sería pasivo-agresivo Sí, puede ser pasivo-agresivo Porque le añadiste En la bajadita En la bajadita Pero al principio Hubiese sido pasivo Negativo ¿Qué pasa entonces? Por ejemplo Hay personas que no te dejan Ser Ser Eh Hacer A Comunicarte de manera asertiva Porque no te permiten Que tú Por ejemplo Me vas a explicar En el momento indicado Que lo que hiciste No me gustó De tal forma Hacerlo como una hamburguesa Pero te interrumpen Y se excusan Por lo que ellos ya hicieron Y no te dan el chance De que tú puedas Comunicar tu mensaje De manera asertiva Buena Te digo porque a mí Yo soy así A veces tú Tú quieres ser asertivo Conmigo Y yo no te dejo Porque ya yo entiendo Que tú fallaste En el momento Que lo hiciste Y punto O sea Que tú te trancas Sí ¿Qué se hace ahí? Gracias Que cae y se desgrana Sí Bueno Respecto a las personas Que interrumpen Cuando estamos hablando Hay técnicas asertivas Específicas Para cada situación Por ejemplo Cuando termines de hablar Me avisas Y yo te comunico Lo que estoy sintiendo En este momento ¿Te parece? ¿Y eso no es pasivo? No ¿No? Eso es asertivo Ok Eres tú O sea Tú estás siendo agresivo conmigo Se supone que yo te estoy diciendo esto En un contexto En el que tú me estás Interrumpiendo constantemente Pero tú dices eso Por ejemplo Y volteas la cara Cuando tú termines Entonces tú me dejas saber Y yo puedo hablar No Pero eso se lo estás poniendo tú Cacaíto Es que ya yo me veo en la novela Si es así Sí O sea Me metió en su novela Intenta ser asertivo Sin novela El cacao es la villana Y fíjate que Algo importante Ahora que lo mencionas Es poder Revisar Cómo gestionamos Nuestras emociones Si yo Me altero O tú estás alterado Tú siempre vas a ver todo Desde tu propia óptica Es decir Tú estás molesto Tú lo estás viendo Y la gesticulación Que nos hace El comunicar También influye mucho Porque tú no puedes decir Como dijiste ahorita Tal cosa Pero tus ojos Tus rasgos Cómo mueves las manos Puede ser también agresivo Aunque lo que tú estés haciendo Sea de manera pasiva Asertiva Aquí nos escriben Una forma de hablar Y comunicarse asertivamente Recuerden que no se habla En la acera Frente de un restaurante O sea Que tú Estás molesto Y tú te vas a la discusión Afuera del sitio Sí Creo que es importante Entender cuáles son Los contextos apropiados Para tener conversaciones ¿No? Sobre todo cuando Lo más común Es en las parejas Es decir Por ejemplo Si tú estás teniendo Una discusión con tu pareja O quieres tener una discusión Con tu pareja O quieres hablar de algo importante Hacerlo en un espacio público En un restaurante O afuera de un espacio En la calle No es el lugar más apropiado Porque Hay muchos elementos Del contexto Interviniendo en la conversación El mesero se acerca La gente está entrando Al restaurante Te miran Ok No tanto porque te miren Porque al final Quien es seguro Es seguro Pero tiene que ver Es con la conversación Aquí tenemos otra pregunta ¿Qué hago entonces Si yo quiero ser Si yo quiero ser asertiva Pero mi pareja Es muy agresiva Bueno Creo que es importante Revisar ¿No? Porque en una conversación Hay dos partes Y para que una conversación No se convierta en discusión Requiere de que Al menos una de las partes No esté dispuesta A caer en la discusión Por ejemplo Volvemos al tema Del cacaíto Cacaíto es agresivo Conmigo Y yo trato De ser asertiva Yo tengo que gestionar Mis emociones Para que cuando Cacaíto me esté Levantando la voz Hablando de manera Impulsiva O esté hiriéndome Con lo que me esté diciendo Yo pueda Controlarme Totalmente Y si tú eres asertivo Y la otra parte No responde Nunca emite un juicio Nunca habla Nunca ¿Por qué pasa? De que tú intentas decir Mira tal cosa De tal forma No pasó Y la persona No se inmuta Ni siquiera Y es repetitivo Ese patrón De que no habla Y prefiere entonces Contestarte Por un mensaje Y te dice Es que yo no soy bueno Hablando Por ejemplo Bueno yo ¿Cómo tú entiendes El mensaje? Bueno El mensaje es difícil De entender Si solo hay una vía Para comunicarse Y la recomendación Siempre es ir a terapia Porque bueno Tiene que trabajar Ese tema Obvio Claro Es que ¿Cómo me comunico Con alguien Que no tiene la disposición De comunicarse Para comunicarse De dos personas? Tú no sabes Que está sintiendo Que está pensando Lo estoy haciendo bien No lo estoy haciendo bien Y algo que es importante Entender es que Todos tenemos derechos asertivos O sea Todos tenemos el derecho De comunicarnos De recibir feedback De la otra persona De pedir Disculpas De todo Tenemos derechos Yo tengo una pregunta Por ejemplo Yo estoy siendo asertivo En una conversación Entonces Hago el señalamiento De lo que me incomoda Pero la otra persona Dice Eso eres tú Que está inventando Por ejemplo Que yo no Yo no Yo no En verdad Yo no estoy siendo Nada agresivo Eso eres tú En tu mente Entonces la otra persona Tú lo estás percibiendo Como agresivo Pero Tú te quedas como Eso es gaslighting Exacto Y tú te sientes Gracias Yo me quedo Yo me quedo Como que Llego a un punto Que me cuestiono De lo que De mí mismo Eso eres tú Que lo estás viendo De esa manera Es que tú eres demasiado Sensible Es que a ti Todo te molesta Y tú dejas de comunicar En un punto Porque ya tú sabes Cuáles son las respuestas Y a eso toca responder Con asertividad ¿No? Poder tú Revisar Qué te hace sentir Y decir Oye Lo que yo siento Lo siento solo yo Si yo dije Que me molesta Me molesta Entiendo que ese sea Tu punto de vista Pero el mío es este Pero eso no es nada ¿Por qué te molesta Si eso no es nada? Ya no es una novela Espérate Porque estoy Tú eres idiota Son situaciones Dile Una técnica Esta es una situación real O que comienza con el nunca O siempre Tú siempre haces eso Tú nunca dices Una técnica asertiva Es focalizar Ahí el tema Se estaría yendo A otro lugar Que si yo soy Que si no soy Ese no es el tema El tema es Que me molesta Lo que tú Me acabas de decir Por ejemplo Entonces Que la persona Te empiece a decir Eso que tú Acabas de mencionar Es que tú eres Es que tú siempre Sí, quizás Eso es tu punto de vista Pero en este momento Estamos hablando Específicamente De lo que tú dijiste Que a mí me molestó Es decir Llevar la conversación A lo que es Volver al punto Se llama focalizar Eva Y si la otra persona Te da O sea Sucede algo Que me molestó Yo estoy tratando De comunicarlo Asertivamente Pero la otra persona Me da el trato Del bloque de hielo Se tranca O sea No me responde No dice nada Está ahí Y tú estás tratando De comunicarlo ¿Qué haces en ese sentido? Si el otro no habla O sea No te da ningún Feedback No puedes Entablar la conversación ¿Qué haces ahí? El silencio Es agresivo O sea El silencio En una conversación Donde tú Estás tratando De abrirte De expresar Tus emociones Puede llegar A herir A una persona Porque se supone Que estamos hablando De algo importante Entonces Tú expresas Lo que tú estás diciendo Y pues Le puedes decir A la otra persona Algo como Por ejemplo Oye Cuando te sientas Preparado Preparada Para hablar Pues aquí estaré Y te das media vuelta Y te vas ¿Qué vas a hacer? Me gusta Eva ¿Dónde podemos Hablar contigo Y acuñar La frase De nuestra querida Ana Y a terapia Ella manda todo Por lo que sea A terapia Lo manda Por lo que sea No Lo que pasa Es que de verdad Existimos Demasiados adultos Rotos En este mundo Y necesitamos Arreglar No señor ¿Y cómo usted se arregla Yendo a terapia? Arroba Eva Rayita Bajo Herbert Comienza con H Termina con T Y si Por ejemplo Yo tengo Una situación No soy De redes sociales Y quiero conversar Contigo Vía correo electrónico Uy Es larguísimo BeautyValue Latinoamérica Arroba Gmail Punto Com Ya se sabe Donde conseguir A Eva Muchísimas Gracias por Tu luz Gracias Gracias a ustedes El mundo se creó En siete días Pero Estos dos Lo destruirán En dos